Panorama Nacional, Noticias RPTV Encontramos ciertas secuencias, tales como contratos realizados en los mismos lugares de manera persistente, muchos de los contratistas se repetían 10 y 12 veces, los contratos tenían los mismos precios, los análisis técnicos eran uniformes para todos los lugares. Si hasta aquí el panorama de Noticias RPTV no olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Carlos Armando Gómez, que tengan todos un excelente día. Hasta pronto.